Se paga caro la debilidad Sobre todo si estás de por medio Al borde de un ataque de ansiedad Pero le temo más al remedio Y ódíame si tienes que odiarme Pero lo nuestro se acabó Y ódíame si tienes que odiarme Porque eso lo hago por los dos Yo sé que te voy a joder Recordarme las canciones tristes Y que no vas a poder Reclamarme el tiempo que perdiste Y aunque te voy a torturar No poderme llamar Ni salir a ese bar Que por mí conociste Sé que vas a ver Que antes de lo que creíste Tú también sobreviviste Hace tres meses que todo era un lío Tenía tus cosas en mi cuarto Y lo sentía vacío En pleno ojo de la tormenta ¿Cómo es que nunca te diste cuenta? Porque si estamos juntos todavía Ya se me anticipaba toda la melancolía En pleno ojo de la tormenta ¿Cómo es que nunca te diste cuenta? Y ódíame si tienes que odiarme Pero lo nuestro se acabó Y ódíame si tienes que odiarme Pero eso lo hago por los dos Aunque yo sé Yo sé que te voy a joder Recordarme las canciones tristes Y que no vas a poder Reclamarme el tiempo que perdiste Y aunque te va a torturar No poderme llamar Ni salir a ese bar Que por mí conociste Sé que vas a ver Tú lo vas a ver Que antes de lo que creíste Tú también sobreviviste Y ódíame si tienes que odiarme Pero lo nuestro se acabó Tú también sobreviviste Y ódíame si tienes que odiarme Que poderme llamar Y salir a ese bar Que por mí conociste